aquí estamos resolviendo un problema de electricidad si se fijan ahí es una vacina a ese le falta este que va conectado aquí a la caja este va conectado aquí a la caja de metal estos dos se unen con este para un corto circuito o un alto voltaje se dispare ya saben mi gente suscríbase denle like comenten en su comentario ya que se toma la muestra del vídeo suscríbase estamos enseñando algo como que se trabaja aquí por eso nos pasó la impresión ya usted sabe mi gente le voy a enseñar a cómo que se conecta si se fijan en el huevo con una de todo con esto ver aquí uno solo y lo conectó aquí hay perfecto